¡Suscríbete al canal! Y también quiero comentar desde el punto de vista de la entidad que desde hace años Cajalmendralejo a través de su obra social pues apoya al Club Cáceres Ciudad de Valorcexto como referente al Valorcexto en la ciudad de Cáceres. No hace falta explicar la larga trayectoria que hemos vivido estos dos años junto a ellos y nuestro apoyo se traduce pues en un apoyo económico financiero que no puede ser de otra manera. Es ahora cuando la situación deportiva estamos ahí a un día de celebrar, mantenernos en la categoría donde nosotros queremos renovar desde aquí nuestro apoyo. Nuestra mejor manera es hacerlo a través del apoyo económico, renovando un año más el acuerdo a través de la obra social que mantenemos con el Club. Aunque parezca un poco extraño lo hacemos en estas fechas porque lo hacemos coincidir con el comienzo nuevo después del verano de la nueva temporada. No lo hacemos coincidir con el año con el ejercicio fiscal digamos normal y se hace ahora por ese motivo. Y nada más, sin más, pues te doy la palabra a nuestro entrenador y desearle que ganemos mañana y sigamos adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los primeros por acogernos aquí en esta sede tan emblemática de la ciudad. Bueno, ha sido una semana en la que todos hemos esperado que pasase lo antes posible. Yo creo que una de las frases que más hemos dicho es ojalá hubiésemos jugado al día siguiente de jugar contra la nada. Por el deseo y las ganas que tenemos todos de afrontar un reto tan importante como el que nos vamos a encontrar mañana. La semana ha sido una semana típica, igual con un punto más de ansiedad a la hora de afrontar los entrenamientos y sobre todo con las vistas puestas en el partido de mañana. En Madrid ante el canal. El equipo creo que llega en muy buenas condiciones, tanto físicas como mentales, con una predisposición absoluta a terminar el trabajo como todos deseamos. Que es con el objetivo final de permanecer en esta liga tan, tan, tan difícil como es la Les Boros. Que hasta el último día todo el mundo se está jugando algo importante. Y en cuanto al rival, bueno, más allá de especulaciones, nosotros esperamos a un rival que en su casa siempre ha sido muy difícil. Un rival con un tipo de juego muy particular, muy específico, con un jugador superlativo en la liga como es Tyson Pérez. Y con gente veterana que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Nosotros esperamos encontrarnos al mejor rival. Además, hay que dar la enhorabuena a Kanoe por esa temporada que en su debut ha conseguido mantenerse. Creo que es un éxito absoluto para el club. Y eso no se consigue así sin más. No te lo regalan, ¿no? Se lo han ganado. Y es un club profesional y todos van a intentar demostrar el por qué se han merecido mantenerse en la categoría, ¿no? Y por supuesto tengo que hacer un agradecimiento especial a la afición, ¿no? Creo que la movilidad, como la ciudad se ha volcado para con el partido de mañana, es significativo en cuanto a lo que representamos, ¿no? Y esto solo puede servir para darnos un empujón más, para sentirnos más motivados y sentir el respaldo de nuestra gente va a ser muy importante allí en Madrid. O sea, creo que es increíble cómo la gente en Cáceres quiere baloncesto y cómo demuestra que lo quiere con esa movilización que han tenido durante esta semana. Bueno, yo discrepo un poco, evidentemente. Esto es mi trabajo hacerlo. Por ejemplo, ellos tienen objetivos. Ellos, si pierden, se quedan por debajo de nosotros. Juegan en su casa. Tienen objetivos particulares. Jugadores que querrán renovar. Jugadores que querrán dar el do de pecho final a una muy buena temporada de Canoe. No hay que olvidar lo difícil que es mantenerse y si no mirarnos a nosotros, ¿no? Ellos tienen su objetivo y me consta que el entrenador para el entrenador es muy importante ese partido, como no puede ser de otra manera. Y nadie sale a jugar un partido a no perder o a no ganar. Sale a lucharlo todo porque aparte es baloncesto y es lo que les gusta hacer y es su trabajo, ¿no? Pero entiendo, entiendo que se pueda pensar a priori que Canoe va a jugar allí relajado, ¿no? Ya te aseguro de que no. ¿Vosotros no vais relajados, no? No, 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 no. ¿Hay cierto ambiente de que...? No, hay cierto... ¿Hay cierto ambiente de que...? Claro, hay... Yo creo que hay cierto ambiente de optimismo. Somos optimistas ante lo que vamos a afrontar. Pero cuando tú ves la tensión del día a día te das cuenta que confiados no estamos. Estamos con optimismo porque nos encontramos bien, porque el equipo se siente bien, se siente cómodo y se siente capacitado para ganar el último partido de Liga. Y por eso puede aparentar que hay un ambiente de euforia, ¿no? Hay un ambiente de optimismo y a todos nos gusta afrontar los retos difíciles de nuestra vida siendo optimistas, ¿no? Que vamos a poder conseguirlo, ¿no? Y también mi modo de entender la vida y el deporte es siempre desde un punto positivo y un aspecto positivo. Y eso es lo que sentimos nosotros ahora mismo. ¿Y si no le puede salvarse ganando y olvidándose de todo lo que hay perdiendo y si perdieras y parás también? No, no hay que darlo... ¿La alegría sería igual? ¿Tienes la sensación? Mira, la alegría será igual. La alegría será igual porque hemos sufrido mucho durante toda la temporada. Desde el día 1 de septiembre hasta el día 3 de mayo el equipo ha sufrido mucho, el club ha sufrido mucho, los aficionados han sufrido mucho y habremos cumplido con un objetivo que es mantenerse. Pero yo es que en mi cabeza ya sabéis que no salgo de un partido que hemos perdido contento. Evidentemente por dentro y al día siguiente seré feliz, pero yo solo puedo pensar en ganar. Solo puedo pensar en ganar y que todos estemos tranquilos y que todos seamos felices con esa historia. Pero solo pensamos en ganar, Javi. Es lo que queremos. Y luego si la circunstancia sea que nos hemos salvado de otra manera, seremos felices porque algo habremos hecho bien durante todo este tiempo. Mucho o poco, pero algo habremos hecho bien seguro. ¿Y del partido sí que esperas, del juego en sí, se vieron pocos puntos aquí en la primera vuelta, sino para el tipo de candidato? Yo, el partido de la primera vuelta fue un tanto especial, como bien sabes, por el retraso que sufrió Canoe para llegar. Pero yo espero un partido dinámico. Yo creo que ellos están jugando de una manera mucho más dinámica, con mucho más juego en transición. Juegan con posesiones más cortas de lo que lo hacían en aquel entonces. Y un equipo que el objetivo es distinto al nuestro y que seguramente se sienta más liberado, eso también le va a sentir más osado a la hora de atacar, a la hora de afrontar tiros, con más liberación, menos presión. Entonces yo creo que será un partido dinámico y será un partido vivo, estoy seguro de ello. ¿La victoria del último partido contribuye a esos últimos modelos que habla? Sí, pero no solo la derrota, son los últimos cinco partidos, el último mes. Porque el equipo se siente con la seguridad de poder ganar los partidos. Incluso en fases de partido que no estamos jugando bien, el equipo se siente con la suficiente fortaleza mental para poder remontar, para poder afrontar, para poder sacar el mayor rendimiento a pesar de no realizar un gran juego. Que creo que por el momento lo estamos haciendo muy bueno y creo que por el momento el equipo se empieza a divertir ya en la pista y desde luego el público. Entonces yo creo que ese optimismo no es solo por un partido, es por el trabajo. Yo creo que ya se empieza a ver frutos, creo que todos tenemos más claro lo que queremos y el equipo es optimista para consigo por lo que está haciendo y por lo que del día a día se ve el compañero, cómo defiende, cómo ayuda. Es una sensación, es una sensación, es una sensación de todo el mundo y eso es por lo que nos sentimos con la total confianza de que podemos conseguir el objetivo final. ¿Has pensado en un solo segundo estos semanas, en la próxima temporada? Uf, imposible. ¿Imposible? Imposible. Tengo tan claro que mañana es el día más importante que hay ahora mismo en mi carrera como entrenador, que es que no me deja ver más allá. Lo único que te puedo decir es que después me voy a ver a los chavales, a los juniors, al campeonato de España, a Zaragoza y a ser uno más allí para que los chicos hagan un gran campeonato. Es lo único que veo más allá del viernes, de verdad. No puedo pensar en otra cosa. ¿Has pensado en todo esto? Es que Cáceres quiere valor y testo. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Venti negros unidos son Cáceres.